Seca su vale ¿Cuál es el plan que vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear O no quedamos en mi cuarto Yo estoy pa' hacer las dosis contigo Mami, ¿en qué problema no metí? Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también ¿Cuál es el plan que vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear O no quedamos en mi cuarto Yo estoy pa' hacer las dosis contigo Mami, ¿en qué problema no metí? Yo estoy acostumbrado a los líos Y tú también Se acercó y me pegué Ni tuvimos que hablar Rompiendo la pared, perrando racata Después de la disco nos fuimos para el hotel Siempre hacemos tríos porque no hay dos sin tres Y cuando me miras así Yo me pongo nasty, me sale automático Con esta carita tengo todo fácil Es que esa mami tanto como yo Está enamorada Y quiere, quiere Y yo le voy a dar Y cuando me pruebe No va a querer probar A mí nadie ¿Cuál es el plan que vamos a hacer esta noche? Vamos a salir a rumbear O no quedamos en mi cuarto Yo estoy pa' hacer las dosis contigo Yo estoy pa' hacer las dosis contigo Yo estoy acostumbrada a los líos Y tú también De Argentina que lo traje Yo estoy pa' hacer las dosis contigo Gracias.